Más que autodestrucción, el renacer de Metallica, es su nuevo disco Discos. Tenía 12 años cuando descubrí a Metallica y fue cuando lanzaron su primer disco. Kilemar en 1983, era una época donde tenía dos posibilidades de comprar discos, vinillo, en Santiago. La disquería Fusion y Rockshop que era el punto de reunión obligado como cuna de acceso a música rock en el país. Me acuerdo que con mis amigos comprábamos cada uno un disco, los compartíamos y escuchábamos hasta el hastío. Pero cuando escuché el disco me quedaron dando vueltas Whiplash, CX Destroy y La Tremenda, Anestesia, Puyink Teeth. La que es acústica y que salía completamente de la norma del género y de las canciones de todas las importantes bandas de metal que empezaban a demostrar que este movimiento sería más que una moda. Luego, con la salida de sus siguientes discos la banda californiana llegó a las publicaciones más respetadas del rubro como Metallamer. Tras allí la aparición de sus videos en MTV Chica. Con sus canciones lentas hicieron que se masificaran al punto de transformarlas en el emblema del metal. En 1991 lanzarían el disco que marcaría el antes y el después de todo, ya que sería el paso del metal al hard rock. El álbum negro, Black Album, ha sido muy difícil de destronar como el mejor de la banda, o para algunos el más popular. Sin lugar a dudas la evolución de la banda dividió a los puristas de ese sonido sucio y apero de sus inicios con los de las nuevas generaciones. ¡Gracias! 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 Gracias.